No se espera aquí el marcón del cielo, no debemos esperarlo, pero vamos a ver, vamos a ver. Y en cuanto a Hortelano, pues yo creo que no es que tengamos que esperar cada vez que corra que haga el récord de España. Yo creo que sí está en muy buena forma, bueno, eso yo creo que lo creemos todos. Por ejemplo, para ganar al gran Cristof Lemaitre, Carlos. Son palabras mayores. Ahí está, Bruno Hortelano, el campeón de Europa, el plusmarquista nacional, con 20'39, cabeza, hay que tener cabeza efectivamente. Aquí lo que hay que tener son muchas piernas para dar las cañas, que vayan todos los rápidos que puedan. A Dan Gemili, el británico, 19'98, su mejor marca personal. Este es Alonso Edwards, un hombre peligrosísimo. Recordar que estamos hablando de un subcampeón del mundo. ¿Qué te ha hecho? Y ahí está Usain Bolt. A ver, a ver cómo se presenta en su inicio, en la Diamond 2016. Su primera carrera de 200, no tiene todavía marca en el doble ectómetro. Este hombre es un espectáculo, es otro atleta al que echaremos de menos. Cualquier cosa que haga, está todo el mundo entregado, qué maravilla. Brendon Rooney, canadiense, 19'96 este año. Es un hombre que ha conseguido el mejor registro de su vida en esta temporada. Solo 19'96 se consiguió en Edmonton. Christophe Lemaitre, el francés, no está tan fino. 20'24, ha tenido problemas de lesiones. Pero no deja de ser el primer blanco que bajó de los 10 segundos en los 100 metros. Y tiene 19'80 en el 200. Nicolas Smeid, otro grandísimo competidor. Va a correr por la calle en número 3. Tiene 19'85, mejor marca su vida. Daniel Talbot, británico, fue el medallista de bronce finalmente en el europeo de Amsterdam. Donde venció Bruno Hortelando por detrás del turco Gullijev. Y Simba Clean, el norteamericano, por la calle 1. Hay que recordar que 6 de estos 9 atletas han bajado alguna vez de los 20 segundos. Por supuesto, está el plus marquista mundial, 19'19 el gran Usain Bolt. Y Bruno Hortelano, algunos dirán, es que tiene las peores marcas participantes. De todos los tiempos y también de la temporada. ¡Me da igual! Bruno Hortelano va a hacer un carrerón. ¡Ya lo vais a ver! Y sobre todo, quiero ver a Bruno Hortelano no solo en la curva, sino en esa recta. A ver si nos recuerda la recta del campeonato de Europa. Y Bull por la calle 6. Bull por la calle 6. Con la magnífica referencia de Alonso Eduard por la 7. Dangemili por la 8. Bruno Hortelano por la 9. Puede estar en acción con Nula. Puede estar en acción con Nula. Bueno, vamos a ver que se marcha. Yo no la he visto, ¿eh? Antes preguntaba si... Bol dice, yo no sé quién ha sido. Yo preguntaba si era posible que ganara Hortelano a Lemaitre. Yo digo, son palabras mayores, pero no es imposible. Si Lemaitre no tiene un buen día. Hortelano si no tiene... Hombre, claro, si es el Lemaitre debajo de los 20 segundos, que hace 19.80, evidentemente. Pero están hecho 20.24. Si hoy, por ejemplo, tiene un día muy bueno y está en un 20.30 y algo, y Bruno es el mejor Bruno, pues quién sabe. Quiero decir que no es imposible. No, no es imposible. Y además, tampoco está obligado a ganarle en esta carrera. No, no, no. Tiene tantas carreras por delante Bruno. Si no está obligado a nada, en realidad. Claro, claro. Está obligado a correr todo lo que pueda y ya será lo que... A disfrutar, a disfrutar Bruno Hortelano. Más cuidado, ¿eh? Que esto es un día para no olvidar. Mira, mira los rivales que tiene alrededor. O sea, es que esto es como para ti en tu época correr con Gabriela y compañía, ¿no? Es un premio. Seis hombres por debajo de los 20 segundos. Corre el plus, marquista mundial. ¿Qué ha pasado? ¿A este? McLean. McLean. Hombre, no. Que no nos priven de ver. Es una faena también. Esto es otra faena. Johnny lo ha apreciado, ¿eh? La verdad es que es una faena, sí. Es una faena, pero en el reglamento hay... Es estricto. Pues sí. Pero vamos, ha debido ser por poco, porque no... Sí, es efectivamente Sid McLean por la calle 1. Por tanto, la 1 queda libre. Está diciendo Vol. Yo no me he enterado. Antes decíamos, vemos estos gestos, estas sonrisas, pero Vol te está concentrado. Y en cuanto diga a sus puestos el... Yo creo que eso lo forma. Él sabe que está en la cámara. Una vez que la cámara se va, empieza a mirar la concentración. Está absolutamente concentrado. Es fundamentalmente el hombre que hoy ha hecho que se llene el Estadio Olímpico. La presencia de Vol. Dice el organizador de París que Vol son 10.000 espectadores más. 10.000. Corre por la 6, Usain Bolt, por la 9, Bruno Hortelano. Otra vez. Vamos, esto ya... Esto... No es bueno. Esto no es bueno, ¿eh? Nos dormimos. Esto no es bueno, ni a nivel psicológico, ni tampoco en el muscular. Y suerte que hoy la temperatura es correcta. Por ejemplo, en Amsterdam el otro día, con frío, con lluvia, o en los mítines de Estocolmo o de Oslo, esto sería peor para los velocistas. Yo, desde luego, estoy aquí. Estoy de los nervios. O sea que... Mira cómo Twitter se ha callado, está todo el mundo. Sí, no, espérate que voy a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está todo el mundo. Pendiente de la tele. Pendiente de esta carrera. Sabéis que la mejor marca mundial de la temporada de la Semperica con 19.74. Justin Garlin, 19.75. Amir Webb, 19.85. Hay hasta porras, luego os digo. A ver si de la marca que van a hacer. Y apuestan que baja hasta de 19.99. Bueno, puede ser. Se la juega toda, sí. Sí, sí, eso puede ser. Han bajado seis atletas de los 20 segundos este año. Vamos a ver. Ha salido bien Bruno, ¿eh? De momento ha salido muy bien Bruno Hortelano y tiene una gran reta final. Bola a la altura ahora mismo de Eduard. Bola en la primera posición. Bola primero. Bruno Hortelano que va a tener que remontar a Gemini en los últimos metros. Primer lugar para Bola. Bola se relaja. Bruno que remonta, Bruno que remonta. Bruno que gana el M3. Llegar al M3, 19.90. Y cuidado con la marca. 19.90 para Usain Bolt. Qué sensacional última recta del español Bruno Hortelano. Que queda cuarto. Y ojo porque podría haber récord de España. 19.89 finalmente para Usain Bolt. 20.04 para Alonso Edwards. Yo apuesto por el récord, ¿eh? 20.07 para Angelidad de Gemini. Emilio, 20.18. Sí, señor. Vamos, estamos que lo tiramos. Qué récord. Menos 0.3 de viento. Menos 0.3. Menos 0.3 de viento. 20.18 para Bruno Hortelano. Todavía no se ha enterado. ¿Está por ahí o no se ha enterado? Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, 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 bueno. Lo decíamos. Ha machacado el récord de España. Le ha venido muy bien. Eran palabras mayores y lo ha conseguido. 21.26. Es 20.27 el M3. Pero es que claro, le saca casi una décima al M3. Increíble, Bruno Hortelano. Qué carrerón. Buenísimo, carrerón. Ya me decías, Carlos, que había hecho una muy buena curva. Ahí lo vemos. Sí, se la ha visto. Ha salido muy bien. La curva ha sido muy buena. Y al llegar justo a la recta se la han hecho encima Usain. Claro, ahí está Gemini. Hombre, le va muy bien tener a Dani Emiliai porque Dani Emiliai está corriendo en 20.07. Y allí va el último. Allí va el último. Pero le ha venido muy bien esa referencia porque igual que le ha venido bien no tener a nadie delante. Mira qué bien está corriendo. Mira qué bien está corriendo. Mira cómo está el pie. Es un correr maravilloso. Es muy difícil terminar un 200 así. Mira la crispación del Emetre. Sí, 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 sí. Y ha llegado fenomenal, relajado. Fenomenal, ¿eh? Muy buena carrera. Qué carrerón. Qué récord de España. Y vamos a hablar también de Vol. 19-89. ¿Qué os ha parecido? Ahí le tenéis. Muy bien, muy bien. Sinceramente mejor de lo que yo me he esperado. Sí, todavía no se le ve esa finura que tiene. Le cuesta un pelín terminar y tal. Sí, todavía es un pelín atrancado. Pero... Sí, podemos decir atrancado. Pero vamos, que no es... Este cuidado, cuidado con él en los juegos. Vamos, no, no. Es que mira cómo está bajando. A mí, estas bajadas de récord de España y Bruno Hortelano me recuerdan a las de Usain Bolt en los récords del mundo, que no era un acentésimo, acentésimo. Le pegaba hoy un achato al 19-19 o el 9-58. Y tiene todavía mucho más margen. O sea, yo ahora mismo no veo el límite de Bruno Hortelano. No lo veo. Lo primero que me gusta de este chico, evidentemente, porque me gusta es que corre un montón. Y la humildad. Sí, y suelto que tiene la cabeza muy viran. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Todo el que le conoce dice que es un tipo... Incluso me decía hace poco a Ariane Tellez, que es uno de los velocistas españoles, dice que es un chaval inspirador, porque es muy tranquilo, porque le da esto la importancia que tiene, tiene otras cosas en su vida que también son muy importantes, además del atletismo. Y yo le veo, pues eso, como muy estable mentalmente hablando y eso le va a llevar... Oye, ya le está llevando muy lejos. Es campeón. No, ya está, irrecuentacional. Vaya mesecito, ¿eh? Ya está. Hemos visto a Valjec, el vencedor de la jabalina, y ahí tenemos cómo queda la lucha por el diamante. Gran noticia, Ruth Beitian, nueva victoria, 31 puntos ya la española.